Sabemos que a partir de ayer se empezó a tocar el Shofar cada día. ¿Por qué se empezó a tocar el Shofar todos los días a la mañana hasta Rosh Hashanah? Dice uno de los motivos, que dice el texto, el profeta dice, se va a tocar el Shofar en la ciudad y el pueblo no va a temblar. El Shofar genera un temblor, el Shofar genera un temor, el Shofar genera un miedo. Entonces, ¿por qué se toca el Shofar? El Shofar se toca para generar ese temblor interior en la persona que sepa que vienen los días del juicio y hay que prepararse para un juicio. Nadie va a un juicio sin prepararse. O tiene que prepararse coimeando al juez, o buscando un buen abogado. Pero de alguna manera, si el tipo va sin preparación, solo tiene que prepararse, hay que ir bien preparado. Así también, se toca el Shofar para, digamos, de alguna manera sacudir a la persona. ¡Ey, ey! Despertate, movilizate. Vienen los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y hay que mejorar los actos, que con los actos, ¿qué quiere decir que uno se prepara para el juicio? Prepara sus actos, es lo que tiene que hacer. Esa es la defensa. La defensa frente a Dios no es decirle a Dios, esto lo hice porque justo me persiguió la DGI. Lo otro lo hice porque había mal clima. Esa no es la manera como uno arregla con Dios. Si vas a querer buscar justificativos a lo que hiciste, estás perdido. Baja la cabeza, arregla las cosas, esa es tu defensa. Tu defensa es qué vas a arreglar, esa es tu defensa. La manera de prepararse al juicio es arreglando las cosas. Dios no te pide que justifiques y expliques lo que hiciste. Dios lo que te pide es arreglar lo que hiciste. Arreglar lo que hiciste. Esa es la preparación. Pero para eso tiene que haber esa movilización. Para eso tocamos el Shofar. Entonces nuevamente acá viene la pregunta, ¿cómo encaja la actitud del temor que genera el Shofar con la actitud de sentirse feliz, que Dios tiene compasión y está cerca de nosotros? En estos 40 días, Dios está cerca de nosotros. Cuando uno sabe que Dios está cerca de nosotros, está accesible, genera en uno un sentimiento de cercanía hacia Dios, de cariño hacia Dios, de amor. Mientras que el tocar el Shofar, ¿qué es lo que genera? Temblor, al revés. No lo que genera esa cercanía. Lo mismo Yamim Noraí, ¿qué es lo que genera? También una cuestión de temor. ¿Cómo encaja? Lo que tendría que generar es nosotros un sentimiento de amor y de cercanía a Hashem con tocar el Shofar desde que empieza Elul y después los días temerosos al final. Está clara la pregunta. Y la explicación es la siguiente. Acá, en el mes de Elul, cuando nosotros tenemos que arreglar y recomponer nuestros actos del pasado, hay cuatro etapas. Cuatro etapas. Hay cuatro etapas que se dan desde que empieza Elul hasta que termina Yom Kippur. La primera etapa, vamos a ver enseguida, es la etapa del temblor del Shofar. La segunda etapa es esa compasión de Dios si genera un sentimiento de acercamiento, ganas de acercarse. Y en ese ganas de acercarse hay dos etapas. Y después me termina en una etapa nuevamente de un temor reverencial que es el temor de Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Qué son estas cuatro etapas? Cuatro etapas, primero la tenemos con el famoso, la famosa parábola que dio el Alte Rebe para explicar lo que es el mes de Elul. Yom Kippur brillan los trece... ¿Por qué Dios perdona a Yom Kippur? Porque Yom Kippur es el máximo apogeo de la compasión de Dios. Cuando está el máximo apogeo de la compasión de Dios, Dios perdona. Pero un día donde está la compasión de Dios Yom Kippur es un día sagrado, no trabajamos, no hacemos actos mundanos, estamos en un nivel de santidad. Entonces, ¿Por qué el mes de Elul si está la compasión de Dios? No estamos con ese nivel como Yom Kippur. También es la diferencia entre la compasión de Dios en Yom Kippur a la compasión de Dios en todo el mes de Elul. Y sobre eso da el ejemplo, el Alte Rebe, que el Rey cuando está en el campo es una cosa. El Rey cuando está en su palacio es otra cosa. El mes de Elul es el Rey está en el campo. Rosh Hashanah Yom Kippur el Rey está en el palacio. ¿Qué pasa cuando el Rey está en el campo? Cuando el Rey está en el campo ¿el Rey cómo va vestido? ¿Va con todas sus joyas y todas sus cosas? No, el Rey está en el campo y está con su pasaporte. No sé qué marca usa. La marca que use siempre vienen los paparazzi y le sacan la foto y después venden la foto y esa marca el Rey usa esa marca. Pero el Rey cuando está en el campo va vestido sport. Y cuando el Rey está en el campo vestido sport no sólo que el Rey está más distendido todo el séquito alrededor está distendido. Una cosa el Rey en el palacio real una cosa es cuando la Reina se encuentra en Olivos verlo en Casa Rosada y otra cosa cuando la Reina está en la Quinta de Olivos o en la Quinta Avenida es otra cosa. Cuando está en la Quinta Avenida el Rey está en el campo y después está cuando está el Palacio Real en la Casa Rosada recibiendo audiencias o lo que sea. Entonces el Rey puede tener dos momentos está un momento donde el Rey es el mismo Rey es el mismo Rey que tiene todo ese poderío que es el Rey pero está como el Rey está con ropas sport al acceso al libre acceso al alcance de todos está como el Rey está en su Palacio del Real y ahí ya genera un temor reverencial un miedo a acercarse no entra el que quiere no se puede acercar el que quiere hay que ver quién entra y en qué condiciones cuando el Rey está en el campo se le acerca a un chico harapiento enseguida sacan una foto como el pibe estaba con el rey harapiento con el chico harapiento abrazándolo pero cuando este chico harapiento va a ir a la Casa Rosada no lo van a dejar entrar y va a golpear la puerta de la Presidenta no la van a dejar entrar ese mismo chico que en la calle se acerca le va a dar un beso y esa foto va a ser portada va a ser en la Casa Rosada no lo dejan ni entrar no dejan ni pasar no tienen documentos quién somos así vestido no se puede ir entonces tenemos cómo está la presencia de Dios la compasión de Dios en Elul está a un nivel de cómo el judío está en el campo hay un judío en el campo y el judío como está en el Palacio Real nosotros estamos en el campo en nuestro nivel espiritual no estamos todavía no llegamos siquiera a la ciudad la ciudad es el lugar donde vive una persona lugar de residencia de una persona eso es lo que es la ciudad ¿qué representa un lugar de residencia de una persona? el lugar de residencia y presencia del hombre supernal que vio el profeta Isaías en su profecía vio el hombre supernal se refiere a las diez manifestaciones de Dios las diez sefirot eso es lo que vio se llama el Adam Haelion el hombre supernal que es la ciudad donde reside el hombre supernal que es una persona que tiene una estructura de vida sagrada una persona estructura